Hey que trip chicos, bienvenidos a un nuevo video, bueno chicos en esta ocasión les traigo un video muy especial Esta vez les traigo como grabar pokemon en android A una persona hace rato me preguntó que si como grabo pokemon y como tengo configurado algunas cosas Es muy sencillo, les va a facilitar mucho si ustedes quieren grabar pokemon y no tienen pc así como yo Esto les va a facilitar mucho, es muy sencillo, es cuestión de tener creatividad y cumplir lo que quieres Pues lo que vamos a necesitar aquí es pues que tengan my boy que es el emulador de gameboy advance Y photoshop touch y ya esta y pues algunos png de pokemon que ya tengo guardadas y entre otras cosas Así que chicos nos vemos ahorita en GBA para enseñarles como tengo el configurado Ahorita nos vemos chicos, bueno chicos ya estoy aquí en GBA como están viendo esta es la configuración que yo tengo cuando juego a pokemon Aquí pueden ver como tengo acomodado el botón de B, B, A, Select Start, el Joystick, el menú y para acelerar los FPS Como ven va mas rapido y si le pico pues va mas normal, va mas rapido y normal, el de Screenshot y LR Así es como tengo yo ajustados mis configuración del my boy Y con esto de base hago mi layout, como pueden ver pues tiene una parte negra que es donde pongo los pokemon del lado izquierdo Y la parte de abajo pues el contador de vidas, muertes y pues el logo del nombre de la serie Así que lo primero que se tiene que hacer es tomar una captura de pantalla a esta parte de aquí Si no saben como cambiar los layout pues van aquí al menú, a las tres líneas de ahí Se van a settings, le pican y se van a layout Ustedes van a picar aquí, el no dice default, si quieren pueden hacer otro Por ejemplo si quieren hacer otro, le pican el signo de mas Y le ponen yo que se Yo le voy a poner Tutto Ahí esta y le dan a aceptar Como pueden ver aquí Le pican a la pantalla para moverlo Lo seleccionan y ya la van a ir acomodando como ustedes quieran Por ejemplo la R Perdón chicos sin querer para la grabación Como pueden ver aquí puedo mover las cosas Por ejemplo la R la quiero pasar para acá Esto para acá, esto para acá Y ajusto la pantalla ahí como yo quiera y como vea y me sienta mas cómodo O piensa yo que va a estar bien Y miren ya esta Ya lo acomode de tal forma Así yo ya grabaría Pokémon Y usted simplemente le dan hacia atrás Le dan close Y se te guardaría Aquí esta el tuto Lo voy hacia atrás Hacia atrás de nuevo Y ya esta, lo ajusto como lo acomode ahorita Y ya si quiero el que tenía antes yo Me voy a settings Me voy a layout Default, que es el que yo tengo Donde tengo guardado así mi pantalla Y ahí esta mi emulador Y ya esta Ahora El tema de layout es cuestión de tu imaginación Pero les puedo enseñar a como hacer uno bonito O como acomodarlo O como yo les recomendaría que lo hicieran Así que nos vamos a pasar a PS Touch Y ahorita Bueno chicos ya estoy aquí en PS Touch Lo que vamos a hacer es presionar aquí donde esta la montañita Y el circulo Ok les voy a dejar en la link de la descripción En la descripción les dejaré los links de descarga De My Boy Y de PS Touch Ok vamos a picar ahí Vamos a darle documento en blanco Y vamos a poner las medidas 1280 Por 720 Le damos la palomita Ok Y se nos abrirá el archivo Ok nos vamos a sacar Le picamos en el signo de más Capa de fotografía Biblioteca de fotografía Y se van al lugar donde tengan su screenshot Que aquí están los míos La verdad es donde están Creo que es aquí No aquí no es Screenshot Creo que es esta de aquí A ver vamos a revisar Vamos a revisar el aguantar por aquí Rayos donde quedó Ok no le encuentro la captura Por aquí tengo algunas No lo tengo ninguna aquí WTF Deja la busco Voy a hacer un pequeño corto En lo que la busco Ya vengo Que puta Queda esto Vamos a ver Es que no llueve No llueve Ah, pendejo. Bueno chicos, ya estoy aquí, encontré la captura de pantalla, es cuestión de simplemente ajustarla a la medida, que quede justo, justo y no ponerle de más ni de menos. Ahí está, justo, bueno ahí me pasé poquito, justito ahí está, le damos a la palomita y continuamos. Ok, lo que vamos a hacer ahora, es ir acá al cuadro donde está punteado, que es acá, miren donde estoy seleccionando, aquí justo ahí, vamos a dar hacia arriba y vamos a tocar la palomita esta, la bolita mágica. Le vamos a dar un toque en la parte negra, ok, ahí está seleccionado, vieron que se seleccionó, ahora vamos a ir a la parte de arriba donde está un cuadro con un lápiz y le damos en borrar. Ahí se borró toda la parte negra. Ahora es cuestión de ir aquí, tomar el borrador y borrar lo que sobró. Esperen, déjalo, aumento un poco el tamaño, le voy a meter el tamaño, ahí está. Y es cuestión de borrarle aquí, es borrar, 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 borrar. Ok, voy a presionar un pequeño corte aquí. Ok chicos, volví a para la grabación sin querer. Ok, esto lo voy a quitar con la selección de recuadro, para no va a tener mucho. Así que vamos así con cuidado de no agarrar la parte del juego. Le damos en borrar. Y ya está. Nos quedaría esto que es la pura pantalla del juego, así que vamos a poner un fondo. Pasamos acá a la capa de abajo, capa de fotografía, biblioteca de fotografía. Vamos a la carpeta donde tengan fondos o imágenes de otras cosas. Vamos a la carpeta download que yo es donde tengo más cosas. Vamos a tomar por ejemplo, esta de red. Le vamos a dar en añadir. Y es cuestión de hacerla grande, la volteamos. La volteamos así. Y si queremos que salga red, pues le damos en proporción de pixeles y le expandimos un poquito. Ahí está, ya quedaría así. Ok, entonces lo que sigue sería pues bajarle un poquito, poner un pequeño desenfoque. No mucho, para que no se mire tan feo. Un pequeño desenfoque. Y pasamos esta capa hacia arriba y le ponemos un color que tú quieras. El que tú quieras simplemente para dar un poquito de... De al tema lo que va a decir, por ejemplo, si va a ser de rubí, pues darle un poquito un tono rojo. Pero con una sobreexposición lineal aquí. Esto ya es cuestión de ustedes. Yo simplemente voy a enseñarles a cómo hacerlo bien. Y no tengan problemas a la hora de hacerlo. Ok, van a seleccionar pixeles que está acá, se van al cuadrito ahí. Seleccionar pixeles de la capa de arriba donde se van a poner la pantalla de su juego. Se van a la parte de abajo. Se van de nuevo acá arriba. Y en borrar. Y ya es cuestión de que le diera esa capa y quedaría así. ¿Vieron? Ok, si quieren hacerlo un trazo. Pues seleccionan los pixeles. Seleccionan los pixeles. Hacen una capa vacía. Capa vacía. Lo mueven. Le dan aquí en la Y o por ese. Le dan en relleno y trazo. Van a poner trazo. Y el color negro estaría bien. Con una anchura de 5. Le dan está bien. Le dan a la palomita. Ahora ocultan la capa de nuevo. Transforman esta y la ajustan en la parte de aquí. ¿Vieron? Ahí está. Entonces, borramos esta capa que ya no vamos a utilizar. Bueno, para que vean cómo. ¿Verdad chicos? Perdón chicos, volví a parar la grabación. Que es que está configurado algo en la pantalla de acá de la esquina. Que no sé. Bueno, ya vieron aquí que encaja perfecto. Encaja muy bien. Entonces, vamos a pasar la capa de abajo. Bueno, vamos a pasar esta capa hacia abajo. Y la vamos a combinar hacia abajo. Combinamos hacia abajo. Ahora vamos por una figura que van aquí. Son los slots de los Pokémon. Tenemos capa de fotografía. Biblioteca de fotografía. Y yo tengo unas figuras aquí guardadas. Que yo utilicé en mi último layout de Pokémon de mi serie. Aquí tengo las shapes. Lleguen aquí. Pueden saber. Ustedes quieren. Voy a saber este círculo. Simplemente ejemplo. Ejemplo. Así que van a hacerlo un poquito pequeño. Un poquito pequeño. Ok, voy a quitar la proporción. Está un poquito rara. Vamos a ajustar la proporción. Y van a hacer hacia abajo. Bueno, no van a hacer hacia abajo. Si no van a hacer pequeñito eso. Y lo ponen aquí. Quiten la cosa que dice ajustar. Ustedes ponganlo aquí. O acá arriba como ustedes gusten. Ok, ahí está. Agarren de base y dupliquen la capa. Y la transforman para moverla. Entonces lo van a poner aquí. Bueno chicos, como ya ven en cámara rápida. Que lo terminé de ajustar. Es cuestión de combinar hacia abajo todo. Ups, aquí no es. Ok, vamos para abajo. Combinar hacia abajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Ahí está. Seis slots. Ahora lo que van a hacer es seleccionar los pixeles de lo que acaban de combinar. Van a la parte de abajo. Le van a dar emborrar. Ya que le dieron emborrar. Pasan esta capa hacia abajo. Y le van a dar un resplandor. Bueno, selecciono los pixeles de nuevo. Seleccione la capa de arriba. Y ahí le van a dar el resplandor. Resplandor. Solo van a dar un color negro. Para que se vea así como en un cinco. Bueno, no, es muy poquito. Un ocho. Oh, rayos, si me equivoqué. Es un cinco. Ahí está. Ahora. Selecciono los pixeles de la parte de los círculos. Y le van a dar un degradado. El degradado que ustedes quieran. Un color, no un degradado. Si quieren ponerle un degradado, pongan un degradado. Pero pueden poner el color que ustedes quieran. Yo voy a poner esto así. Y ya está. Oh, no. Les quedaría mucho mejor si fuera. Como les decía, que volvía para la grabación. Se van acá. En vez de poner un degradado. Le damos hacia atrás. Le damos a poner un matiz. Que es en las tres rayas de ahí. Ah, no. Es en FX. Perdón. Van a dar en básico. Matiz. Y aquí ajustar el color que ustedes quieran. Por ejemplo, el rojo. El rojo queda perfecto. Mira, muy bonito además. Un rojizo oscurito. Ahí está. Bueno, es como un rosita, pero no pasa nada. Ok. Ahora es cuestión de poner la capa de arriba. Capa de fotografía. Biblioteca de fotografía. Y buscar el nombre de su serie. Que se yo. Pokémon. Luna. Nuzlocke. O lo que sea. Por ejemplo, yo voy a poner algo que tengo aquí. Esto de Pokémon. Van a poner su logo que diga. No, pues Pokémon. Tal y tal y tal. Y lo ponen aquí. Aquí. Y pues ahí pondrían su contador de vidas. Aquí abajito. Aquí lo pondrían. Pero, pero ahora les voy a enseñar como yo pongo los Pokémon. Vamos a ir a seleccionar la capa de aquí abajo. Vamos a dar capa de fotografía. Biblioteca de fotografías. Vamos a seleccionar. Por ejemplo. A Girados. A Girados. Ahí está. A Girados. Y obviamente tú no vas a agarrar a Girados. No lo vas a agarrar. Y lo vas a hacer pequeñito. Ah. Y lo vas a poner así. No, verdad. Porque se mira muy feo. No me gusta para nada. Lo que yo hago es hacerlo grande. Poner una parte donde salga Girados bien. Que yo sepa. Ah, mira. Este Pokémon que acabo de atrapar es Girados. Y se mira bien. Le doy aquí. Y le doy a aceptar. Y lo que sobró del Girados. Lo elimino. Lo elimino. Lo elimino por completo lo que sobró. Y que solo se mire dentro del círculo. Así que si yo quiero. Que no se mire así tan feo ahí escondido el Girados. Pues yo voy aquí a la. Al cuadro de selección. Y selecciono alguna parte que quiero que salga en Girados. Ok. Le selecciono así. Un ejemplo sería hacerle así. Se van acá. Le dan en. El signo de más. Capa a partir de selección. Entonces lo que acabo de copiar. Que es lo de aquí. Lo paso hacia arriba. Y ven que sale así como tipo 3D. ¿Ya vieron? O sea. Tienen que hacerlo bien para que salga bonito. Y así le pueden hacer con cualquier otro Pokémon. Y tal y tal y tal. Por ejemplo. Voy a hacer otro Pokémon. Capa de fotografía. Y broteca de fotografía. Aquí tiene dos cercas. Por ejemplo este Croconew. Ya igual. Hago lo mismo. Lo roto. Y lo pongo aquí debajo. Ahí está. Entonces lo que voy a hacer. Es eliminar lo que sobró del Croconew. Elimino el Croconew. Ya que eliminé el Croconew. De ahí de donde quería eliminarlo. Vamos a ir a la capa de selección. Y vamos a seleccionar por ejemplo aquí. Su pancita o su brazo. No sé que sea. Ok. Vamos a ver dónde está bien. Ok. Su manita. Aquí en esta parte. Dónde está bien su manita. La selecciono de ahí. Ahora vamos al signo de más. Capa. A partir de la selección. Subo la manita. Y ya está. Ya vieron. Obviamente quedaría mejor. Si lo hiciera bien. Un ejemplo está mi. Mi. Está un ejemplo. Oh. Tapé la bocina. Rayos. Pues quedaría así bien. Pero es cuestión de hacerlo bien. Con calma. Y hacerlo bonito. Ok. Ahora. Ya que tengo. Pues. Mi layout. Que aquí no está terminado. A ustedes les faltaría ponerle su contador de vidas. Team Danny. Team Neco. Lo que sea. Ahora. Se van a ir a. Hecho. Guardar. Lo van a guardar. Lo van a exportar como PNG. Y se van a ir a su editor. Y van a poner un clip. De. Yo que sé. De lo que hay grabado en serio. Lo van a guardar como PNG. Le dan ok. Y van a ir a su editor. Que ahorita nos vemos. Yo voy a KineMaster. Y ahorita nos vemos. Bueno chicos. Ya estoy aquí en KineMaster. Vamos a hacer una nueva. Un proyecto. En vacío. Ok. Aquí está. En KineMaster. Hago el proyecto vacío. Vamos a esperar que cargue un poquito. Ahí está ya cargado. Vamos a hacer acá. A donde dice medios. Y vamos a exportar pues. La. El video. Que hayas grabado de tu serie Pokémon. En mi caso. Voy a ir aquí a mis grabaciones. Aquí que está. Dice. El C. News Vlog. Que son los capítulos de mi serie. Pues voy a tomar primero. Pues el primer capítulo. Para no se les spam. Porque. Ustedes. Están viendo mi serie. En teoría. Bueno. Eso pienso yo. Que la están viendo. Y se van a ir hasta el principio. Uy. Creo que lo dupliqué. Ah. Se lo había duplicado dos veces. Así que se van a ir hasta el principio. Bueno chicos. Ya llegué al principio. Ahora. Para poner tu layout. Le vas a hacer en capa. Y le van a poner. Imagen. Y van a buscar. El layout donde lo hayan guardado. Que es una carpeta de Adobe Photoshop. Que aquí está. Miren. Aquí está. Le dan. Lo seleccionan. Y se los va a poner. Así que es cuestión de que ustedes lo ajusten. A la parte. De la parte negra. Déjalo justo bien. Ahí está. Y ya que al día tu layout puesto. Es cuestión de que tú lo lleves. Lo hagas grande hasta el final. Lo arrastres. Lo vas arrastrando así. Poquito a poquito. Y eso sería todo. Es cuestión de que exportes. Y subas a tu canal. Y listo. Ya está. Bueno chicos. Eso sería todo por hoy. Espero que les haya servido. Y me hayan entendido bien. Como les expliqué. Porque está súper sencillo. Y con que siguen mis pasos. Les va a salir bonito. Mucho mejor que a mí. Y así los tips que les di. Estaría muy bien. Porque queda bonito. Se ve bien. Y también. Otra cosa que les tengo que decir. Que te hagan cuidado. Al no dejar el borde muy pequeño. Porque si lo ponen en el kinemaster. Y lo ajustan. Se va a ver así como. El borde. Se va a ver la. El layout. No se va a ver bien. Así que nada chicos. Espero que les haya gustado este tutorial. Que les va a servir bastante. Si quieren grabar Pokémon. Subir series. Y a mí me sirvió mucho. Porque yo no sabía ni cómo hacerlos. Y yo busqué en internet. Y no encontraba. Y nunca encontré. Así. Hasta a mí se me ocurrió. Sí. Fue mi imaginación. Tengo en mi canal. Un video. Pero en ese video no es tan bueno. Así que. Mejor. Hago esto. Y pues nada chicos. Espero que les haya gustado bastante. Y me hayan entendido. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.